tranquila y ligera confiada ahora voy a contar del 1 al 3 y traerás a tu pantalla mental eso que tu espíritu quiere que recuerdes 1 2 ve más profundo más profundo y no necesitas esforzarte en tu relajación solo descansa tu mente interna se encarga de todo solo descansa suéltate de más profundo y vea ese momento que tu espíritu quiere que recuerdes 3 profundo muy profundo muy profundo y dime que estás recordando si está oscuro bien ahora dime si está oscuro totalmente o hay tonalidades de grises bien ahora revisa si tú estás dentro de eso oscuro lo ves de lejos revisa tu corazón tu espíritu y tu conciencia y dime si te está generando alguna emoción estará ahí no solo sé que estoy en el parámetro en medio de la oscuridad pero estoy sola te voy a hacer una pregunta que te sonará extraña lo primero que llega a tu mente me dices que es sientes que atentaste contra tu cuerpo contra tu vida no bien ahora trata de percibir con tus demás canales perceptivos no solo con la vista siente observa escucha y dime que más hay ahí veo mucha luz veo mucha luz una plaguera una plaguera se ve bonita si te transmite algo esa luz hace rato estaba oscuro y ahorita se volvió luz bien y dime esa luz que te transmite ¿qué más te transmite? ¿qué más te transmite? percibe con todos tus sentidos puedes sentir o recordar algún momento que hubiera afectado tu vida ve profundo ve muy profundo podría ser alguna ausencia alguna discusión alguna discusión alguna tristeza y una niña me honra el niño ajá me está dando la espalda me está poniendo a ver como una casa a lo lejos a lo lejos y trae trae la mano la mano derecha ajá trae una muñequita trae una muñequita ajá siente una tristeza una nostalgia y está sola pero no le ve la cara solo se que está triste bien y esa pequeña niña ¿cuántos años tiene Leti? más o menos ocho ocho años ¿y cómo son sus zapatos? está vestida como con unas mallas y con un vestido no un vestido vaya suelto así ligero ajá y trae unas colitas como unas trencitas ajá ¿te identificas con esa niña sientes que eres tú? sí bien y dime esa casa que se ve ahí a lo lejos lejos es de tu familia no sé no lo sé pero estoy parada no estoy caminando estoy parada en ese lugar ajá y no no puedo avanzar solo sé que que estoy volviendo para allá para verla pero no me quiero acercar ni tampoco me quiero alejar estoy parada ajá seguramente sí porque estoy volteando a verla y siento el acudir y dime ¿cómo sientes que te llamas ahí? Erika bien ¿Erika y tus padres? no lo sé estoy sola y no tienes hermanito percibe y siente ¿tienes hermanitos? no bien yo no me debo de acercar a esa casa porque no 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 me inspira no me inspira algo bueno es decir no quiero caminar para allá muy bien pero mi mirada está dirigida para allá si no te inspira algo bueno no te acerques y dime tus padres ¿a qué se dedican? ¿trabajan? ¿y en qué trabajan? ¿trabajan? venden 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 algo pero no sé qué son comerciantes ajá ¿erika eres feliz? en este momento bien ¿tus padres te quieren? yo creo que están tan ocupados en sus cosas que no se han preocupado por por demostrarlo pero estoy ahí parada no no me puedo mover ¿no? no hago nada ¿qué sientes? ¿sólo melancolía? sí no sé no sé qué estoy diciendo y dime ¿tienes alguna mascota? no no bien ¿qué sientes? ¿qué sientes? ¿qué sientes? ¿qué sientes? ¿y qué te detiene? ¿qué te ancla? ¿lo que está ahí es tu cuerpo físico? ¿es tu cuerpo físico o tu espíritu? siente percibe ¿qué está ahí? yo creo que es un espíritu yo creo que es un espíritu ahora ahora Erika retrocede un poco en el tiempo retrocede un poco en el tiempo solo un poco uno retrocede solo un poco dos tres ya está que pasa ahí y dime ¿qué está pasando? estoy con mis papás como en un mercado como en un mercado mucha gente caminando para todos y voy caminando con ellos pero llevo mi muñeca llevo mi muñeca mucha gente y esa muñeca ¿cómo se llama? ¿tiene nombre? no que no bien es una muñeca como de trapo como de trapo yo no la tengo abrazada la tengo abrazada de la mano estoy muy consultada porque porque mucha gente muchos puestos mucho movimiento mucho cuidado yo voy con ellos ellos están caminando ¿y qué te desconcierta de allí, Erika? solo estamos caminando no sé a dónde vamos solo estamos caminando estamos ahí en el bullicio con mucha gente yo creo que es una época vieja ¿qué años sientes que es ahí? 1835 1835 bien mucha gente con vestidos y con sombreros un fondo gente muy fina gente muy con unos vestidos son muy ricos Erika ¿y ustedes son ricos o pobres? yo veo a mi papá con un sombrero y bigote mi papá con sombrero y bigote ¿es guapo? sí ¿y tu mamá ¿y tu mamá cómo es? mi mamá trae un vestido sencillo ella no trae un vestido tan pero se queda atrás no la veo yo voy con mi papá ¿y tu ropa ¿y tu ropa cómo es Erika? es un vestidito sencillo no 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 y la yo no trapo no es un vestido sencillo es un vestido sencillo y vamos caminando ¿tus papás se aman? parece que no parece que no mi papá me lleva con él de la mano y mi mamá se queda atrás no no tú la veo nosotros seguimos terminando bien no sé por qué se queda atrás pero mientras yo me la veo bien adelántate un poquito en esa vida busca un suceso importante algo que te haya afectado ahí uno dos tres y dime qué está pasando no tengo que ver la idea busca siente y escucha qué pasó con esa mamá que se queda atrás parece que no lo volví a ver pero estoy con papá papá te quiere sí bien vives con alguien más con el papá ¿alguien más con el papá? no ve tenemos una casa en un jardín veo un jardín yo sigo con mi muñeca yo no suelto esa muñeca no sé por qué observa esa muñequita conéctate con ella y verifica qué datos te da qué recuerdos trae esa muñequita obsérvala bien ¿quién te la regaló? mis papás mis papás pero como estoy solita ella es mi compañera más que mi juguete mi compañera yo no estoy jugando con ella solo la tengo agarrada de la mano yo no platico con ella ni juego solo la tengo agarrada trae a tu mente cuando te la regalan ¿en qué momento? en un cumpleaños en un cumpleaños y en ese cumpleaños ¿vinieron amiguitos? no no solo me hicieron un pastel y estábamos mis papás y yo bien y la muñeca que me regalaron busca un momento importante algún momento trascendental algo que haya afectado tu vida busca busca profundo uno ve más profundo busca un momento dedicar un momento importante ahí en esa vida dos tres ya estás ahí y dime ¿qué está sucediendo? ¿estoy sola en una casa? Pero ya estoy grande Como unos 50 años No estoy sola Estoy en una casita Sola Ajá Estoy Haciendo mis labores Domésticas Estoy dentro de la casa Pero estoy sola ¿No tienes hijos, Erika? No ¿No te casaste? No ¿Y qué pasó con tus padres? No está Parece que mi papá murió Y a mi mamá no la volvió a ver Bien Pero no hay nadie No hay nadie ¿Qué le está causando aquí? Ajá No sé si es que ella sentía un dolor No analices Déjate fluir Y dime, Erika ¿De qué vives? Yo creo que hago pan Hago pan ¿La casa huele a pan? No, me veo con narina Con... Con... Haciendo algo en la mesa Creo que es pan Bien Erika Adelántate un poquito en esa vida Y busca un evento importante Lo estás haciendo muy bien De muy profundo ¡Gracias! Como ya se ha hecho un momento ¿Viva pan Yo creo que se ha hecho un momento Más Tengo que seguir un momento Y uno Se ha hecho un momento Y uno Si va a tener un momento Y uno Y uno Y uno Y uno Y otro uno busca otro momento en esa vida algo importante que te hubiera impactado dos ve más profundo tres y dime que está pasando ahí se lió el vendejo el parque algo que yo producía allí en casa y lo salió a vender y fue caminando es un camino largo no voy en ningún carretto transporte o algo y fuiste a vender el pan sí ajá llevo una canasta una canasta que lleva pan y mermelada algo así que yo hice en casa y que la llevo a vender pero le estoy ofreciendo algunas cosas ¿y te compran ese pan? sí sí yo voy y toco las puertas y la gente me atiende y me compran mi pan y le pido y yo no me regreso a mi casa hasta que no termino el camino es largo el camino es largo muy cansado muy cansado ¿y sigue sola? sí ¿y qué pasó con aquella muñeca tuya? ¿la conservas? sí está en mi cama ajá la tengo ahí en la en la almohada en la cama tengo mi una cama individual y está acostada encima de la coche de las demás ahí está viejita pero está ajá la recuerdas con cariño cuando te la regalaron sí bien ya tengo como un recuadro pero no me quiero deshacer de ella bien creo que sigue siendo un compañero ajá Erika ve al momento en que muere tu cuerpo ve ese momento al final de esa vida y cuéntame qué está pasando ahí estoy en la cama sola ¿estás enferma ahí? ¿estás enferma ahí? yo creo que sí porque no me puedo levantar ajá me está pasando de este lado ahorita vamos a ver qué es eso y dime ¿alguien te acompaña? ¿alguien está contigo? no estoy sola no estoy sola no hay nadie ¿estás muriendo ahí Erika? yo creo que sí no hay nadie ajá estoy sola ¿y qué fue de tu padre? murió 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 sí ¿y volviste a ver a mamá? no ¿qué le pasó a ella? como si la hubiéramos abandonado y ella se hubiera quedado ahí no nos siguió y ella se quedó ahí no quedó ahí no sé si si no le importó que nos fuéramos no sé pero nosotros nos fuimos y ella se quedó solo volví a ver como nos alejábamos pero ella se perdió allí en la frente bien pero no la volví a ver ahora dime te desprendes con facilidad de ese cuerpo Erika sí eso significa que ya estás en la luz o vas a la luz no sí está ahí ahí está la luz sí ajá ve hacia la luz sí sí se siente bien estar en la luz sí ajá sí las cosas bien ahora Erika si el universo lo permite revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí yo creo que el mensaje fue claro a vivir en la soledad a vivir en la soledad a vivir en la soledad ajá Erika quisieras mandarle un mensaje a Leti en la vida actual que es tu misma esencia yo creo que que se tiene que aprender a vivir lo que uno va a elegir a vivir porque ha sido para un aprendizaje sea cual sea sea cual sea sea cual sea yo creo que en esa época yo decidí estar ahí quieres volver a repetir ese mensaje tan bonito para Leti en voz alta que se tiene que ver que se tiene que vivir en la vida de Dios la experiencia que le toca a uno de Dios ajá porque esa es una razón porque esa es una razón nada más que en esa vida no fue feliz creo que vivir con mucha tristeza con mucha melancolía en solitario no reía solo trabajaba no sufría pero tampoco era tan feliz no le hice nada solo viví viví lo que quise vivir bien ahora ahora voy a guardar silencio un largo minuto para que Leti integres toda esa información ese mensaje a tu vida a esta tu vida actual integre esa información que acabas de recibir ponla en tu mente y en tu corazón no no hablo no no te Gracias. Gracias. Y ahora Élite, dime de qué te das cuenta. Que estar solo es una ilusión. ¿Qué? ahora entiendes por qué la ausencia de tu pareja ahora entiendes por qué la ausencia de tu padre estás en paz con eso ¿quieres perdonarlos y perdonarte a ti misma? ¿sí? bien, entonces hazlo porque bien es dicho, es una elección ¿sí? y ahora vea otro momento vea otro momento que hubiera afectado tu vida alguna tristeza alguna enfermedad alguna falta de carácter alguna inseguridad algún dolor vea ese momento y dime, ya estás ahí y cuéntame y cuéntame qué está sucediendo ¿sí? 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 Es que mi mamá me regaña Mi mamá me regaña Mi grita Mi maltrata Me grita, me maltrata Es muy enojona Y tengo que agradecerle Porque ella me mata Y yo no quiero ¿Y cuántos años tienes ahí? Tengo siete Tengo siete años ¿Y qué te está diciendo? Estoy llevando los trastes Y me regaña porque no los lavo bien Y me regaña porque no los lavo bien Voy a contar del uno al tres Leti Y permites que mamá se exprese A través de tu mente y de tu boca Quiero hablar con ella Quiero hablar con Doña Esperanza Uno Permite que se exprese a través de ti Dos Tres Cambia Doña Esperanza ¿Por qué regaña a la niña? Que tiene que depender De que hacer las cosas bien Pero apenas tiene siete añitos Doña Esperanza No importa Tiene que ayudar Pero está muy pequeña Tiene que enseñarse Tan pequeñita No, 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 no Sí, ella debe de poder También nos tienen que ayudar También a usted la educaron así Sí A gritos y sombrerazos Al parecer es la única opción para usted ¿Cierto? Yo también cuando chiquita Batallo mucho con mis hermanos Mucho con mis hermanos Pero eso no descansa Eso que tiene que ver con la niña Esa es otra historia Sí Pero Es real Y eso que tiene que ver La niña está chiquita Yo creo que no se siente amada por usted Pero si la quiero Ah, bueno Pues dígaselo pues Para que la niña esté tranquila Le gusta que la peine con sus trenzas Ah, pues platíquela Y dígale que usted la quiere mucho Para que ella esté tranquila Le duele su cabeza Pobrecita ¿Me quiere dar un abrazo a su hijita? ¿Yo la ayudo? Sí Bueno Leti, ¿quieres abrazar a mamá? Abraza mamá Señora Brunona Es bien enojoncilla Hacemos educar A ser fuertes Fuertes, no enojones Eso es diferente Sí, pero No Me cuesta trabajo Expresar mis emociones Y mis sentimientos Con mis hijos Tiene que verme fuerte Aunque por dentro no Ah, pues claro que no No, no somos tan fuertes También tenemos derecho A sentirnos algo tristes De vez en cuando Doña Esperancita Dígale cuánto quiere a Leti Ella necesita escuchar eso Es una niñita de siete años Dígale algo Si la quiero Ya saben que la quiero Pero si a mí no me Enseñaron Y no me educaron A tratarlos con amor Pero si los quiero A todos mis hijos Los quiero Pero aunque no Le hayan enseñado Usted Dígales cuánto los ama Expresar el amor Es bueno Sí Yo también lo necesito Pero nunca lo pedí Ah, bueno Por boba Pero Leti Si se lo está pidiendo Así es de que Dígale a Meli Todo lo que la quiere Está muy pequeñita Muy chiquita No se deja abrazar Pues es que También usted No la acostumbró Te resiste Tiene su carácter también Oh sí También tiene su carácter Yo lo sé Dale unos Unos besos Para que se le quite Los rebeldes A esa niña también No los necesito A ver Le voy a preguntar Si no los necesito Leticita Ese mamá Que no necesitas Besos Será cierto Creo que sí ¿No? Pues entonces Dígale Claro que sí El amor siempre Se necesita Como que no Y ya déjese Abrazar Mamá la quiere abrazar Usted también se pone Y le pega Me pega Y luego me quiere abrazar Ah, bueno Pues Es que ella es así Es muy enojona Pero ya escuchaste Que sí te quiere No es mandona Sí, yo sé que es mandona Todo quiere bien hecho Todo lo quiere bien hecho Ya sabía Ya la voz Y ya Es que es exagerada No, bueno Perdón ¿Perdonas a esa mamá mandona? Ay, sí, sí, sí Perdón Entonces Sí, 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 sí Es que ya escuchaste Es que ya escuchaste Ella piensa que si es dura Así es como es fuerte Pero es que no sabe Tú trata de entenderla Tenle paciencia a esa mamá O sea, la que me tocó Pues Es la que yo escogí O sea Y dime tres cosas que te ha enseñado esa mamá mandona Tres cosas buenas que te ha enseñado A tener una casa A tener un hogar A mantenerlo Ajá Mira qué bueno A chandearles duro A trabajar A trabajar A trabajar A trabajar Ajá Ella desde chiquita Trabajo mucho Mucho Y dime otra cosa Ya llevas dos Dime una más A mantener una casa A trabajar duro Y tener carácter Y tener carácter Eso A no dejarse de nadie A no dejarse de nadie Ajá Bien Por eso escogiste a esa mamá Cierto Bueno Ahora te quieres perdonar Por esos rencorcillos Y resentimientos Que había por él Sí Bien Entonces perdónate Es una mamá dura Sí Acá me deja Y esa mamá Que escogiste Es muy canija Te salió más canija Que bonita Sí Cierto Pero mira qué hija Tan valiente Forjón Sí Tan independiente Eso sí Bien Pero no Ahora que estás perdonando A mamá ¿Quieres ponerle A ti En tu corazón Flexibilidad? Sí Bien Entonces pon Flexibilidad ¿Por qué? Por ahí dicen Que ni muy Muy Ni tan Hay que poner Flexibilidad Entonces Equilibrio Equilibrio Sí Quieres poner Mucho amor Para Junior Mándale mucho amor A ese hijo Que también Heredó tu carácter Y el carácter De la abuela Mándale mucho amor Porque el amor Es el que transforma Y el que nos sana Y ahora que estás poniendo Flexibilidad En tu corazón ¿Quieres revisar Si hay algún Resentimiento Con tu esposo? Sí ¿Lo quieres Perdonar? Sí Perdónalo Entonces Gracias Gracias. ¿Te perdonas a ti misma por haber sido tan exigente contigo? Bien. Bien, entonces hazlo. Y ahora pon en tu corazón todas esas cosas que necesitas, Leti. Porque así como la soledad fue una elección, también lo que escogiste poner en tu corazón es una elección. ¿Cierto? Sí. Bien, entonces ¿quieres poner autoestima? Sí. Salud. Sí. Seguridad. Sí. Positivismo. Sí. Pon todas esas cosas bonitas que se necesitan. Es una elección. Ponlas ahí. Positivismo, alegría, flexibilidad, salud, tranquilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! y ahora que estás poniendo todas esas cosas lindas contacta con tu ser de luz pide su asistencia que se haga presente ahora si ya puedes soltar la mano y pidele a tu ser de luz que se haga presente venga mi papá venga mi papá escucha que te tiene que decir te quiero mucho mi hijita te puedes pedir disculpas por por todo lo que no te pude ver por todo ni las carencias por todas las limitaciones porque ya estaba viejo y no te dediqué tiempo porque estaba viejo y no te dediqué tiempo ya estaba muy enfermo y no cansado ya no tenía la batería para poder dedicarles todo el tiempo a ustedes que fuéramos más chicos pero los quiero más estaba cansado estaba enfermo yo no tengo pasillos perdón y a ti quieres perdonar a papá perdón a tu viejita y pregúntale si está en la luz don Lorenzo usted que está en esa dimensión de luz quiere pedir autorización para retirar del cuerpo físico de Leti las enfermedades las dolencias bien entonces pida permiso y las dolencias 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 ¿autorizar un don Lorenzo? sí bien, entonces retire todo eso que ya no hace falta Betty, entregale a papá todas esas enfermedades y achaques que no necesitas ya no los quiero, no los necesito bien, entregale los entrego con todo el amor para que lo transmute y ese piquete que te estaba dando las costillas también entregas si es que todavía está ahí bien bien mi papá está extendiendo sus manos para que yo se lo entrego entregarle todo eso también la baja autoestima todo lo que ya no hace falta el mal carácter también ese no hace falta no, claro que no entregale eso que se lo tiene gracias gracias pa gracias por llevarte todo no, no debería estar en el cuerpo llévate no lo necesito ahora dile a papá si tiene algún mensaje para doña esperanzita que sea feliz que sea feliz que viva que no tiene que vivir que no se preocupe por nada que no se preocupe por nada ya lleno toda su vida de preocupaciones por los hijos ya 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 que lo suelte que lo suelte bien que sea feliz que sea feliz es un momento ¿lety te quieres despedir ahora de papá? despedirnos es un decisión siempre he estado ahí gracias pa gracias por estar ahí gracias por llevarte mis dolencias no las necesito ¿verdad? llévate gracias 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 de verdad don Lorenzo yo también me despido de usted siga su proceso allá en la luz que la paz del universo me acompañen siempre así sí ahora lety prepárate porque vamos a regresar ¿estás lista? sí bien vamos a verificar que tus chakras estén alineados balancea y cubre con luz blanca balancea y cubre con luz blanca balancea llena de luz y cubre con luz blanca balancea y cubre con luz blanca balancea balancea, cubre con luz blanca, a la altura de los genitales, lesleti, balancea también ese chakra y cubre con luz blanca, ahora contaré del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo, integrando toda esta información, todo este amor de los tuyos poniendo flexibilidad en tu corazón, alegría de vivir, salud, libertad, pero sobre todo mucha felicidad y amor estamos regresando, 2, más tranquila, feliz, liberada, 3, seguimos regresando y te sientes como una plumita al viento como un pétalo de flor que te lleva y te trae el viento, muy ligerita, ligerita toda esa pesadez desaparece, se baja, ya no la necesitamos, toda esa pesadez, fuera y ahora te sientes ligera, ligera, a gusto y conforme vayan pasando los días te sentirás cada vez mejor, cada vez mejor, más contenta cada vez más ligera, feliz, seguimos regresando, 4, cada vez más feliz, no sabes ni por qué pero la felicidad se asoma por cada polo de tu piel, 5, despierta ¿Cómo se siente este día, no? ¿Qué sensación tienes aquí? Bien, rico ¿Y cómo viste tu papá? Padrito. con mucha luz Con mucha luz, estaba contenta Estaba parado Pero vaya, este me está volviendo Estaba parado por él Te viene a ayudar Mira que bonito ¿Y a ti quisieras compartir esta experiencia con otras personas? Sí ¿Lo quieres compartir en internet? Es una sesión linda Pero lo que tú decidas está bien Pero no pones Te pongo cuadritos O circulitos Dime que fecha es hoy Es 20 de octubre Del 2014 Y estamos en Puebla, Puebla En la ciudad de México